Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta, briste y tan fría que ya apareció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos con gusto y placer a felicitarme Tu madrina y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo, brise y antes de llamar Con casquines y flores este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!